¡Estoy hablando, señor Pícoro! Quiero enseñarle cómo el gran dragón sabe bailar mientras yo sigo. Él es muy inteligente y sabe bailar muy bien. Quiero que os llegue con atención, señor Pícoro. Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. ¡Cállate! Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadanos ¡Cállate la boca, cabrejos!